Música Felinos y caninos como estos se encuentran esperando a quien deseen adoptarlos fueron llevados al parque infantil, punto de encuentro de la Fundación Animalistas en Acción que cumplió jornada de alimentación, además de recibir donaciones Todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 y media de la mañana en las gradas de la cancha del parque infantil de aquí arrancamos a hacer un recorrido por diferentes sectores de la ciudad donde alimentamos a perritos y gaticos callejeros también damos en adopción, nos damos a conocer ayudamos a personas que si tienen animalitos para dar en adopción nos ofrecemos durante las jornadas también hemos hecho algunos rescates y le hacemos curaciones a perritos que hemos pues heridos o que nos necesitan Contar con el apoyo de la ciudadanía se hace indispensable para que ellos puedan seguir ejerciendo esta labor social por los diferentes sectores de la ciudad Que nos acompañen y nos apoyen, necesitamos muchísima ayuda somos muy pocos los que estamos en esta labor de corazón entregados y cada vez hay más y más y más casos de maltrato animal, de abandono animal y nosotros trabajamos con recursos propios entonces el llamado es que las personas que nos conozcan nos apoyen, nos sigan nos pueden contactar por la página en Facebook aparecemos como Fundación Animalistas en Acción Numbo Barranca Bermeja harán parte además de la Junta Protectora de Animales en Barranca Bermeja buscando que no existe impunidad en los casos de maltrato también ya están buscando obtener un terreno para construir un punto donde puedan acoger más animales desamparados Porque es un proyecto de la Junta Protectora de Animales en Barranca Bermeja Gracias.